Una alegría muy grande, la verdad, venir acá, ponerme otra vez esta camiseta. La verdad que fue algo que esperaba durante toda mi carrera. Y bueno, después de tantos años he vivido en este club y haberme criado y conocer cada detalle del club, creo que es una alegría inmensa que siento hoy y lo voy a sentir por el resto de mi carrera y de mi vida. Yo creo que cuando salió la posibilidad de venir no hubo un segundo porque era el momento. Sentí que era el momento ideal para volver. Y bueno, cuando no hay duda y cuando tomas la decisión con el corazón creo que es todo positivo. Entonces la verdad que estoy muy, muy, muy feliz. Sabemos cómo es el club. Entonces tratar de apoyarlo, brindarle todo, estar para lo que necesite. Y sobre todo estar dentro de la cancha, que es lo más importante. Dar una mano en todo lo que podamos. Hay buen material, creo que hay una juventud muy buena y bueno, muy ilusionado por lo que viene. Agradecerle, agradecerle por todos los mensajes, por todo el cariño que me brindaron estos días. Realmente estoy muy feliz y bueno, voy a dar todo como siempre por esta cancera. Gracias. Gracias. Gracias.